¡Suscríbete al canal! No serían las ganas de que nosotros nos viéramos. ¡No! Fíjate, cuando yo te vi en el carro, así tan dormidita, tan vulnerable, pues ya el carro venía para acá. Yo pienso que debe ser porque, ¿sabes? Este lugar para mí me da tanta paz, tanta tranquilidad. O sea, yo pensé que para ti sería lo mismo. Y bueno, seguramente que a Mauricio le pasó lo mismo, ¿no es así? Sí. ¿Te das cuenta? Ahí está, pues. Así es. No, sí. Entonces, como me doy cuenta, yo me voy. No, no, no. No, pero espera. Mira, piénsalo, piénsalo. Aunque sea un segundo. Un segundo nada más. Tú no me dijiste una vez que este lugar te hacía pensar cosas así muy bellas. Entonces, tómalo a tu favor, ¿ah? Y entonces, ustedes no pueden seguir siempre así, huyéndose uno del otro. Es necesario que hablen, que se escuchen. Ves esa oportunidad, ¿sí? No tienes por qué dormir aquí en coma. Vete para tu casa. No, claro que no. Yo aquí estoy bien. Este es el único sitio donde yo podría descansar aquí contigo. Y cerrado el tema, no se habla más de esto, ¿ok? Ay, lo vi. Hola, David. Pero, ¿sí? ¿Tú sabes dónde estás, Juana? Sí, Juana se puede descansar con la señora de vaso, con la tía de Mauricio. Con la tía de Mauricio. No, 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 no. Mira, de verdad, yo siento que yo no me tengo por qué estar quedando aquí. Yo me quiero ir. Yo presiento que no voy a ganar nada. No, 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 no. No me hables de presentimientos porque la única que tiene eso aquí soy yo. Tú lo que tienes es temor, mi amor. Más nada. Entonces, como necesitas tiempo para pensarlo, vamos a hacer una cosa. Mientras lo decides, tomas un bañito. ¿Qué tal? Y así te cambias esa ropita y yo la lavo. ¿Te parece, mi vida? Ah, se me había olvidado que estaba lleno de sangre, pero... Ajá. Ay, Dios mío, David, ¿cómo estará? Bueno, Mauricio va a llamar enseguida para saber cómo sigue David, ¿no es cierto? Sí, sí, claro. Vente. Yo te voy a prestar una ropa mía mientras tanto, ¿no es cierto? Ven conmigo. Te bañas, te relajas, te pones cómoda. No puedo creer que tía Eva haya logrado traerla y menos que consiguiera que se quede. Es que a veces yo no sé si mi tía es una mujer o un ángel. No entiendo por qué Juanda se tuvo que haber ido así con la tía de Mauricio. No me gusta el asunto, no me gusta la idea. Ay, ya, Manuel, no te preocupes. La tía Eva es una persona muy especial. No, especial o no especial, etiqueta, es la tía de Mauricio, el hombre que tanto daño le ha hecho a Juanda. Juana y la tía Eva se cayeron muy bien desde que se conocieron, Manuel. Allá en la fiesta de Rafael, ¿sabes? Mire, yo no sé, pero yo hasta creo que es mejor que se la haya llevado porque Juana está muy impresionada. Y en su estado seguro que todo esto le está haciendo mucho daño. ¿Cómo estás, Marica? ¿Te acuerdas? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Uy, sí, me costó convencerla para que se diera un baño de ti, pero yo le dije que eso era un bien para su bebé, pero yo aproveché también para cambiarlo, ¿no? Gracias, tía. Si bien es cierto que al bebé le hace daño tantas emociones, tampoco le hace bien ver a un padre tan decaído. Eso también lo siente. Sí, pero se transmite y se siente cuando el padre está cerca. Ah, es que ahora no vas a estar cerca. No, yo no puedo creer que le haya traído hasta aquí, tiene lugar. Hasta le mentiste. No, no. Diciéndole que no sabía que yo estaba aquí. Momentito, eso fue una mentirita blanca. Ah, porque cuidadito como se te ocurre decirle que yo sí sabía que tú estabas aquí. Porque si ella pierde la confianza en mí, estamos hechos, ¿ok? Sal. Gracias, tía, gracias. Mira, lo que tienes que hacer ahora es encender el fuego para que cuando ella salga del baño encuentre todo esto así, calientito, bien rico, bien sabrosito. Yo voy a hacer, ¿sabes qué? Una sopa. No sé de qué. Pero la sopa no deja mal a nadie, yo que te lo digo, reconfortan el alma. Suerte, mi amor. Mucha suerte. Bueno, Mariqueta, yo como que me voy yendo. Bueno, en la casa debe haber una revolución armada y debo estar haciendo falta. Sí, yo también estaba pensando en irme. ¿Te acompaño? ¿Cómo que me acompañas? No, no, Mariqueta, no sé, siento que tus compañeros lo van a tomar como extraño y deberías quedarte acompañándolo. Además, yo me puedo sacrificar un día. Señor Manuel, ¿no será... ¿Estás seguro que lo querés hacer por mí? ¿Qué me quieres decir? ¿Que no será que más bien estás como dando largas a lo nuestro? Tú ya... Digo, lo pensaste. ¿Qué dices tú? ¿De vivir juntos? Ajá. Ah, en eso algo. Chao. Tengo que reconocer que el baño me hizo sentir mejor. Y aunque la cabeza me grita que salga corriendo de este lugar, mi cuerpo lo que quiera es tumbarse en un sofá hasta mañana. Estás ahí, Mauricio. A dos pasos de mí. Ay, como quisiera odiarte. ¿Qué? 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 Tienes que convencer a Juana de que coma algo. Sí, sí, eso haré. Bueno, ya fue bastante difícil simplemente convencerla para que se quedara. Que no puede estar sin comer después de todo lo que pasó. Claro, claro. Eso es verdad. Y tú también comes algo, ¿viste? Así que después que ella salga del baño se sientan los dos aquí tranquilitos y cómicos. Es... Es una sensación bien extraña, tío. Me parece increíble todo esto. ¿No? Ella y yo aquí otra vez, juntos, en este lugar. Yo pensé que jamás volveríamos a estar juntos aquí. Ay, es el destino. Ajá, sí. El destino que ahora se llama Tía Eva, porque fuiste tú la que tramotó este encuentro. Pero gracias, 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 de verdad. Tú no sabes cuánta falta me hacía estar con Juana aquí, sin nadie. Bueno, por eso mismo, yo me voy a ir al jardín. Pero eso sí, no muy lejos para que Juana no se asuste. Mira, a donde ha llegado todo esto, ¿no? Que Juana se asuste solo con la idea de que vas a estar sola conmigo. Ay, mi amor, poco a poco, ten paciencia. El amor es así, se asusta, pero cuando hay amor de verdad, se asusta, se esconde, pero no desaparece. Chao. Ay, entonces, Juana, ¿ya? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué más se pueden decir Mauricio y tú que no se hayan dicho antes? Nada. No desaparecer y tú no tienes salida, así que tranquila, ya. ¿Qué más se puede pasar? Estamos de acuerdo y ella dijo que sería la que hablaría con ustedes y... Mira, María Rosa, ya yo estoy cansada de que a mí todo el mundo, hasta tú que acabas de llegar, me traten como si yo fuera una carajita, mijita. No, estoy cansada de eso. Así que como siempre la cabulla revienta por el lado más flaco, voy a empezar contigo. Así que me dice que carrizo lo que pasa con mi papá. Mira, prima, pero tampoco la cosa es así, ¿oíste? Pues así mismo es, mijita. Así que me cuentas, ¿cuál es el misterio que se trae mi mamá y tú con mi papá, chica? ¡Habla! ¿Te cayó bien el baño? Sí. ¿Y tu tía? Está fuera, que está arreglando los Rosales. Ay, sí, ella salió precisamente ahora a eso. Bueno, si te dejas su marcha para que veas que está ahí. No, yo sé que está ahí, pero ya. ¿Qué tía? Bueno, tengo que admitirlo, es bien dulce. Sí, toda la vida. Y es loca también. Sí, sí, eso también desde toda la vida. ¿Cómo es eso de estarme trayendo para acá sin yo saber nada, nada más para que me viera contigo? No, eso no es así. Ay, no, mira, Mauricio, hazme el favor. Tampoco es que yo me acabo de caer de la mata. Yo me he metido bastantes golpes hasta ahora como para darme cuenta cuál es verdad y cuál cosa es mentira. Ya, se acabó. Tampoco es que, bueno, lo sé todo, soy una experta. No, no, no soy una experta, pero por lo menos ahí voy dándole. ¿Tienes que comer algo? No, 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 tengo ganas. No, pero tienes que comer, me dijo que hay que alimentarse, ¿no? Sobre todo tú, que estás pegando a un bebé, que estás embarazada, tú tienes que hacerlo. Por el niño, que no estoy embarazada, ¿no? Bueno, pero quiero decir que... No, 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 Mauricio, tranquilo, no, no, no te mates mucho, mi lindo, tranquilo. No, 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 hay que comer. Vamos a comer, vamos a complacer al papá porque hay que llenar el estómago, muy bien. Hay que llenar el estómago, chévere. El estómago llena y el corazón no importa. Vuelto a ocho y medio, chévere. Aquí yo te traje un tecito que además de que te lo hice con mucho cariño... Chica, yo sé que ese té te va a quitar a vos todas las angustias que vos cargas en esa cabeza. Pero que té ni que té, mijita. No, yo, a mí ninguna agüita caliente me va a calmar, entiéndelo. Mira, a mí lo único que me puede hacer sentir mejor, más tranquila, es que... O a lo mejor termina de reventarme cuán larga soy. Es que me digas la verdad, mana. Ana, así que por favor, habla. ¿Qué es lo que está pasando con mi papá? Está bien, Ana María, yo voy a hablar con vos. Mira, y que Dios me perdone porque yo había hecho un juramento con tío Ramón de que jamás se lo iba a decir a nadie. Pero ya que vos estás así, ya... Habla. ¿Qué es lo que pasa, María Rosa? Habla de una vez, por favor. Di. Ana María, tu papá se está muriendo. ¿Tiene los días contados, prima? Sinceramente yo pensé que tu tía debía haber una mujer un poco más seria. Diego, porque eso está me trayendo para acá, nada más para que me echara un baño y me comiera algo, sí, cómo no. Ya, ya, ya. Juana, por favor, no la pagues con ella. La rabia que tú tienes contra mí es contra mí. Por favor, ella lo que ha tratado es de que, bueno, nosotros hablemos, que nos encontremos y... Bueno, si hay algo que rescatar entre nosotros, lo rescatemos. Mauricio, entre tú y yo no hay nada que rescatar. Mucho menos en estos momentos en cómo se encuentra David. Por mi culpa. Ok. ¿Era a mí el que la dispararon? No, no, un momento. Todos estábamos en ese edificio y era por mí porque estábamos visitando a ese abogado. Mauricio, ¿qué estás haciendo? Tratando de que nadie más salga perjudicado por mi culpa ahora. ¿Vale? Yo quiero aclarar las cosas. De verdad, mi intención es que podemos volar en este momento que estamos solos tú y yo aquí sin que nadie pueda confundir las cosas. No, Mauricio, mire, yo creo que de verdad no es correcto que yo esté aquí. De verdad, yo mejor agarro mis cosas y ya. No, no, Juana, Juana, por favor, no te vayas, ¿sí? Está bien, entonces si me voy a quedar aquí, te agradezco, por favor, que no te me acerques ni que me estés tocando. No, mafe, perdóname, pero por favor, sigue comiendo, ¿sí? Mira, yo te prometo que yo no voy a hacer nada para incomodarte, ¿de verdad? Ay, si pudieran enseñar a los seres humanos el lenguaje de la naturaleza. Si vieran como todas las cosas se arreglan cuando se dejan fluir. Ay, ilumínalos, hazle caer la venda del miedo para que se escuchen y se entiendan bien y que se vean únicamente con la luz de su amor. ¿Quieres algo más de comer? No, no, no. ¿Más agua, no sé? No, no. ¿En la nevera hay fresa? No, no quiero, Mauricio, no quiero nada, ya. Sí, sí, es verdad, claro que es verdad, chiqui, me da mucha lástima verte llorar así, pero yo tenía que decirte la verdad. Mauricio te ofreció trabajo porque quería tenerte cerca y buscó la forma de enamorarte para luego utilizarte, para luego manipularte, claro, hasta el día del parto, hasta el día que dieras a luz para entonces ese día el poder quitarte ese niño para siempre. Juan, ¿qué te pasa? No, no, nada. Es este lugar, ¿verdad? ¿Ya no lo recuerdas como el sitio bonito donde venimos en aquella vez, te acuerdas? No, ahora solo lo ves como el lugar donde te enteraste supuestamente de toda la verdad sobre mí. Recuerdo todo lo que decirme dijo y cómo disfrutaba cada palabra que me decís. Juan, además de enterarte de que yo era el padre de tu hijo, ¿te dijo tres cosas más? Me dijo que tú te habías ido de tu casa por ella y no por lo que sentías por mí. Pura mentira. Mauricio, ¿por qué no me dices la verdad? Tú tienes algo con esa mujer, porque a mí realmente no me extrañaría, porque aparte de atractiva, es una regalada. Dime, Mauricio, total, a fin de cuentas, tú y yo no tenemos solución, ¿verdad? Así que, dime, porque yo de verdad no quiero seguir siendo la boba del cuento. ¿Usted tiene algo con decir eso? Pero bueno, Carrotica, ¿y entonces usted no piensa decirle a su mamá qué fue lo que vino a contarle a la cascabelita esa con tanta urgencia? Pero bueno, mamá, ya te dije, ella está preocupada por Mauricio, porque, bueno, cree que alguien lo quiere matar, eso es todo. ¿Y usted qué le dijo? Bueno, ¿y qué le voy a decir? ¿Que se quite esas ideas de la cabeza? ¿Que se trató de un asalto? ¿Qué más? Mire, Carrotica, ¿usted está segura que nos va a estar ocultando algo, mija? Ay, mamá, ¿pero qué te voy a estar ocultando, chica? Mientras Juana esté en la vida de Mauricio, ni yo lograré lo que quiero, ni tú podrás rehacer tu matrimonio. Así que vengo a proponerte que hagamos algo juntas para salir de ella. Juana, ¿yo no he tenido nada con decirle? Ay, sí. Claro, ahorita me dices eso, pero me imagino que cuando vivió en tu casa pasó algo, ¿o no? Yo no te voy a negar que ella sí ha estado buscando algo conmigo, pero por favor, de verdad, no ha pasado nada. Mauricio. Pero si ella misma me dijo aquí, en este lugar, que tú habías dejado a Carlota por ella. Bueno, tú le vas a hacer caso de decir eso, es puro invento de ella. Pero ¿y por qué ella estaría inventando eso? Bueno, porque ella sí siente una atracción por mí, ella me lo ha confesado, pero no, no ha pasado nada. Mauricio, por favor, no seas mentiroso, es que no te creo, por favor. Es que yo no me imagino a ningún hombre que se le pueda negar a una mujer como esa. Escúchame bien, escúchame bien, Juana. Tú puedes odiarme por no haberte dicho la verdad a tiempo, puedes pensar que yo fui, bueno, que soy egoísta y, ok, está bien, yo puedo reconocerlo, no lo voy a negar. Pero, Juana, yo te juro por lo más sagrado que me ha pasado en esta vida, que eres tú y ese hijo que estás esperando, que todo lo que me ha venido pasando desde hace unos meses para acá es por ti. O lo que siento por ti. Juana, Tú eres la mujer con la cual yo he pensado estar y la única mujer de verdad que yo no he querido dejar de mirar en un solo momento. Tú me has hecho sentir diferente, Juana. Tú verás, si lo crees o no, pero en todo esto hay una sola verdad, Juana. Yo me enamoré de ti. Esa es la única verdad. Yo me enamoré de ti. Bueno, realmente no, no. Luego le podría explicar muy bien porque todo fue tan rápido que no, no recuerdo. Le salvaste la vida a Mauricio hoy. Sí, señor, porque tú podías haber sido el muerto. Armando, por favor. Ya, déjalo grande, déjalo grande. Es verdad. Yo pude haber muerto, lo sé. ¿Sabes qué? Se tienen pocos amigos en la vida tan buenos como tú, David. Armando, Humberto, gracias por venir, pero estoy poco cansada, yo quisiera estar sola. ¿Tú quieres que nosotros nos ahorramos de hoy? Por favor. Bueno. Hasta luego y cuídate. Yo no sabía nada de tu embarazo, ni de mi hijo cuando comenzamos a tratarnos. Como aquel día que vimos las estrellas juntos en aquel mirador, ¿te acuerdas? Sí. Bueno. Ese día a mí me pasó algo contigo, pero... Pero yo... Yo no me atreví a descubrirme atraído por ti. Yo de verdad ni siquiera me atreví a pensarlo. Ah, sí. Entonces resulta que cuando tú te enteraste de que yo era la mujer que estaba embarazada de un hijo tuyo, entonces... ¡Ay, sá! Abra cadabra. Enamoró de mí de pies a cabeza. No. Eso no fue así. Ah, no. Entonces, ¿cómo fue de ti, mi amor? Y yo, ¿cómo fue supuestamente que tú te enamoraste de mí? Bueno. Yo me enamoré de ti. Cuando comencé a sentir contigo, lo que hacía años, me había dejado de sentir con nadie. ¿Qué? La agradable sensación de desaparecer, Juana. ¿Cómo? Sé que va a sonar ridículo, pero desde que era niño, yo... Yo no había vuelto a sentir esto. Que estuviera donde estuviera y con quien estuviera, yo... Yo podía desaparecer. Desaparecer. Sí. Así fue cuando nos quedamos aquella noche en la oficina. Bueno, yo... Yo... Que no estaba bien en mi matrimonio, me fui hasta allá, quería pasar la noche y ahí... Ahí... Ahí estabas tú. Escapada de mi casa por todo el rollo de mi embarazo. Y fíjate, yo... Yo ahí no sabía nada de tu inseminación y sin embargo nos tomamos de la mano y nos quedamos viendo la ciudad de noche. ¿Tú te acuerdas? Sí. Sí, sí me acuerdo, sí. Me desaparecí contigo sin importarme nada. Así como aquel día que... Qué bueno que fuimos al café, ese que está cerca de la oficina y nos tomamos algo. Y es la primera vez que jugamos fútbol en la cancha de la iglesia. Cuando fuimos... al parque de la montaña. Mara... yo comencé a darme cuenta que contigo podía desaparecerme del resto del mundo. Porque contigo no me importaba el resto del mundo. Ay, ya, Mauricio, por favor, no. No me digas esas cosas, sí, ya, por favor. Ya. ¿Y cómo no voy a decirte las iso en verdad? Yo ya estaba enamorado de ti antes de saber lo de tu embarazo. Y tú lo sabes, Juana. Tú lo sabes. Lo que pasa es que te da miedo reconocerlo. ¿Yo? Sí, tú. Juana, la primera vez que nos besamos tú sabes que fue verdad. Y a mí no me importó que nos besáramos ahí. No me importaba quién pudiera estar. Yo ya estaba fuera de mí mismo. Ana, contigo yo me había desaparecido de todas mis voces y formas. Ay, ya, Mauricio, por favor, sí, vamos, vamos. Me confundes, sí, son muchas palabras. Sí, es verdad, es verdad. Las palabras fueron hechas para confundirme. las acciones son más claras con las palabras. solo a tu lado quiero vivir quiero vivir sin ti Queda nos quiere decir algo. Sí, bueno. Lo que quiero es decirles por qué es que David quiere estar solo. Lo que pasa es que los médicos no saben si él podrá volver a caminar. Esto es imposible, ¿entiendes? Por eso es que yo no te quiero creer nada, porque esto es imposible. Juana, Juana, por favor, mira, aunque nuestro amor sea un imposible, tú tienes que saber lo que yo siento por ti. Y lo que yo siento por ti es amor, Juana. De verdad, amor verdadero. Y aunque yo no conocía este lado de la felicidad estando casado con Carlota, bueno, para mí tampoco fue fácil irme de la casa y dejarlo todo para poder estar contigo, pero yo no hice esto para quitarte a mi hijo, ¿no, Juana? Yo todo lo que hice, lo hice fue para poder estar a tu lado, para estar contigo. ¿Y qué vas a hacer con Carlota, Mauricio? Y Llorita está en su casa y está... está mal, está afectada, ¿qué es lo que vas a hacer? Bueno, pues ahora no puedo abandonarla, tengo que estar allí, ¿no? Claro. Juana, pero... Yo lo que necesito escuchar de ti es que, es que, por favor, tú me digas que me crees. Juana, que tú sabes que yo no te utilicé y que me aproveché de ti. Juana, yo necesito que tú me digas que, que tú sabes que cada beso que nos dimos, que cada abrazo que compartimos, fueron de verdad, que es verdad. Juana, yo te creo, Mauricio. Y no sabes cuánto me duele creerte de verdad. Juana, porque durante todo este tiempo, tú me ocultaste, que sabías toda la verdad, que sabía lo del niño, pero... pero yo no puedo negar que tú y yo nos enamoramos. Eso yo no lo puedo negar y que todo lo que viene después, fue... Fue nada más que confusión. Uy, ya se está haciendo de noche. ¿Habrán salido a escucharse? Qué sopetazo, es claro que sí. Si no, Juana hubiera salido por esa puerta gritando para que la llevara ya para su casa. ¿Y ahora yo qué hago? ¿Entro o no entro? Bueno, ojalá, Mauricio, haya sabido expresarle todo el amor que sientes por ella. No, no, ya va. Ya va, Mauricio, ya va. ¿Qué hacemos nosotros en este cuarto? ¿Es esto? No, no está bien, no está... No, 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 nadie lo sabe. Y a partir de ahora, somos tú y yo los que vamos a decidir si esto está o no está bien. ¿Por qué? Si yo te amo, tampoco está bien que yo no esté a tu lado. Dios mío, ¿qué es esto? El hombre que amo, él y yo solos con... con todo este deseo que siento por primera vez con alguien y un hijo de los dos en mi vientre. Ay, Dios mío, son tantas cosas de un solo golpe. Lo siento, lo siento, Juana. Pero a partir de este momento, las reglas del mundo exterior se acaban de quedar allá afuera. y solo somos tú y yo los que vamos a decidir. Aquí, tú y yo y este inmenso amor que nos unen. No, 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 Dios mío, cuántas sensaciones juntas. Siento que me voy a morir de felicidad. Solo... Solo quiero sentirte a mi lado. Amarte de la forma más hermosa que se pueda. Me está desabotonando la camisa. Y me encanta. No, pero yo no debo, yo no debería sentir esto. Yo no estoy preparada para hacer el amor contigo, Mauricio. Yo no sé nada de esto. No lo sé. Yo nunca he estado... Pero ¿cómo lo deseo contigo, Mauricio? Te quiero. Te amo. Te amo a ti. Te amo a ti y... Y a este hijo que... Que de los dos. Dios mío. Todas estas sensaciones que son, siento que el corazón se me va a salir. ¿Tienes que tengas las luces? No, 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 déjalo así. ¿Quieres dormir? Ojalá pudiera. ¿Tú estás segura que quieres que yo me quede? No me dejes solo. No me dejes solo, ¿qué? Que tengo miedo. No me dejes pensar. ¿Qué tal esto, Kun? No tiene que ir por aquí. ¡Juana! ¡Juana! Hola, hija. Hola. Pensé que era Ana María. ¿Sabes algo de ella? No, ¿por qué? ¿No te dije dónde iba? No. No, mamá, tranquila. Ella ya vendrá por ahí. Tampoco es tan tarde, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué tiene esa preocupación? Es que conozco muy bien a Ana María y con todo este asunto de Ramón. Ay, no sé. Yo estoy moqueando mal. Ay, Ana María. Mucha sabía, ¿por qué no me voy a quedar? ¿Te volviste loca? Mira, yo no te estoy pidiendo a decirte como que tú me sigas y me persigas, amiguita. Así que si te quieres ir, te vas. Yo me tengo que tomar algo, que se va a cerveza. Bueno, yo bebedora, bebedora, si no te soy. Pero yo a vos no te voy a dejar sol. Bueno, una cosa sí te voy a decir. Si te sientas en esta silla es para beber parejo conmigo, si no te me vayas. Y usted me hace el favor y me trae las dos cervezas más frías y más añeadas que tenga en este local. Bueno, Carlota, vine a ver cómo estabas y veo que estás bastante bien. ¿Bien? No, Armando, no sé. Yo la verdad estoy como confundida, tengo como lagunas mentales. Y los nervios los tengo destrozados. Sí, claro. No, no, no es para menos. El accidente fue bastante fuerte. Pero afortunadamente lo estás contando sin secuelas mayores. En cambio, David, el pobre... ¿Y cómo está él? Bueno, vengo de la clínica y... Bueno, todavía no se sabe, pero al parecer no va a volver a caminar. Eso sí es terrible, ¿no? Pobrecito. Sí. Carlota, ¿tú sabías que ese tiro era para Mauricio? Lo que pasa es que David se atravesó y bueno... Ay, sí, bueno. Será su destino, ¿no? No sé, yo no creo que sea el destino. Para mí que alguien quería matar a Mauricio. Eh, ¿tú no estás de acuerdo? Armando, yo la verdad estoy muy agradecida porque mi marido está vivo. Y yo sé que si a él le pasa algo, yo no sé qué hacer, yo no sé vivir sin él. Eso es todo. Ahora dime una cosa. ¿Tú no sabes si por casualidad es verdad que Juana estaba con Mauricio y con David en ese momento? Eh, bueno, sí, eso tengo entendido. ¿Qué te pasa, Carlota? ¿No te sientes bien? Eh, yo me siento tan mal, Armando, yo me siento tan confundida porque yo sé, yo estoy segura que esa muchacha, la Juana, es un elemento perturbador entre la vida de Mauricio y la mía. Pero no tengo claro por qué. ¿Tú sí lo sabes? Eh, Carlota, deja de pensar en ella. Dime algo, ¿y tú no viste a Juana ahora en la clínica cuando viste a David? No, no, no estaba. ¿Y entonces estás con ella, Mauricio? Sé que esto es una locura, pero el poder estar aquí, contigo, poder acariciarte, poder rezarte todo, todo, todo lo que quieras. Poder desaparecer, poder desaparecer contigo, simplemente poder, sin que nadie te juzgue y te diga lo que quieras, no tienes que hacer con la persona que amas, eso, eso es la felicidad. Mauricio, yo... ¿Te molesta? ¿Te incomoda? ¿Te hago sentir mal? No, no... A mí me siento... Me siento demasiado bien, pero yo... Sí. Mauricio, yo te amo. Yo también. Pero es que yo nunca había amado a nadie antes, ¿eh? Lo sé. Que todo esto que estoy sintiendo es tan intenso y nuevo para mí. No lo creas, pero para mí también es tan diferente por... Poder estar aquí con alguien con la que tú sientes que... Que tu corazón está... Afuera. ¿Y dentro de esa persona? A mí me pasa lo mismo. Y quizás, no sé, te sonará... Curcio o... O tonto, pero... Pero yo no me siento preparada para hacer el amor contigo, Mauricio. No le hagas ni un casito hacia ella, me hace todo el caso a mí... Y me hace el favor y me entregará las dos cervezas más que le pedí. Mire, señor, y yo le pido con todo el corazón que no traigan una cerveza más. Usted no se está dando cuenta en el estado en que está mi pobre... ¿Qué? ¿Qué estado? ¡Eh, eh! Señor, ¿usted me ve a mí en estado? No, ¿verdad? Me trae entonces las cervezas que le pedí. Anilla, para el pico, para el pico bien. Ningún para el pico, María Rosa. Te dije claramente que si te sentabas aquí conmigo... Era para rajar caña conmigo parejo. Si no, te paras y te vas. ¿Y usted cuándo, carajo, me va a traer a la bendita cerveza? Gracias. Ay, María Rosa, perdóname. Ay, perdóname. Ay, es que ese viejito, ese viejito querido... Tú no sabes lo que significó y lo que significa para mí. No tienes idea. Del tiempo que llevo yo esperando que regrese. ¿Para que me diera una explicación de por qué el abandono? Bueno, también. ¿Para que no me diera una explicación de por qué el abandono? Bien, también. Porque tú sabes que lo único, lo único que a mí realmente me interesa, María Rosa... ¿Me dice, María Rosa qué? Tenerlo cerca. Que mi viejo haya regresado... Para pedirme disculpas, para perdonarle, para perdonarle ese y todos los abandonos que fueran del lugar. Hay que perdonar, María Rosa. Hay que perdonarle el viejo de uno con más razón. Porque la vida es muy poquita para estarla... Para estarla viviendo pensando en odio y amargura. Es así. Ay, prima. Disculpame, Armando, pero no me siento bien. De verdad que lo siento, Carlota. ¿Puedo hacer algo por ti? No, no, no te preocupes. Necesito descansar, eso es todo. Sí, vamos, señora Carlota. Se acompaña a su cuarto. Sí, vaya, mija, con mucho cuidado. Hasta luego, tío. Hasta luego. Ay, mire, dice cualquier cosa, ya, mija. Ay, Armando, usted no sabe lo difícil que están las cosas en esta casa. Mi pobre hija con esa confusión. Y le digo, el solo mencionar el nombre de esta tal Juana Pérez, pues la pone peor, ¿sí me entiende? Sí, 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 la entiendo, pero ¿cómo así? Ay, ¿sabe qué, Armandito? Sí. Ven y le digo. Es que, yo no sé, yo no soy capaz de explicarle a mi hija los problemas que tenía ella con Mauricio antes del accidente, ¿sí me sigue? Y, no sé, que creo que como que no tiene la suficiente todavía fuerza para aguantar ese problema tan grande, ¿sí me entiende? Sí, 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 claro, claro que lo entiendo, lo entiendo perfectamente. Eh, bueno, yo me voy. Ay, pues, Armandito, muchas gracias por la visita. Y usted sabe que siempre es bienvenido a esta casa. Eh, muchas gracias. Eh, por cierto, doña Amparo, usted está muy bella. Ah, caramba, pues muchas gracias. La belleza hay que reconocerla donde esté. Y usted, además de sus muchas cualidades, está muy bella. Por lo menos ya comieron. Pero, en la cocina no están porque se habrían llevado los platos para lavarlos. Nada, mamá, Ana no está en casa de Lili, ni Rosita tampoco. ¿Qué será que andan juntas? No, Lili no me supo decir. Ay, Dios mío, tal vez Rosita le dijo lo que yo no me atreví a decirle. Eh, bueno, conociendo yo a Ana María, ella no es tan fuerte como aparenta serlo. Y esto de que su padre está a punto de morir. Ay. Bueno, mamá, ya, 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 mira, tranquila, no te sigas mortificando por eso, ¿ok? Seguro, pues, Ana fue a buscar a Salvador, está con él. Sí, ¿verdad? Sí, a lo mejor fue eso, a lo mejor fue a ver si había noticias del paradero de Ramón, ¿verdad? Ay, debe ser ella. No, mamá, ella tiene su llave. Buenas, buenas. Yo sé que contigo yo puedo llegar a donde sea, ¿eh? Yo lo sé, pero... todo lo que haya a nuestro alrededor sería una mentira pensar que desaparecemos, ¿me entiendes? No sé. Pero la felicidad es tan poca y toda la que tengo la... la tengo contigo. A mí también me pasa lo mismo, ¿eh? Es raro, ¿no? Porque... cuando estoy cerca de ti... mi cuerpo lo único que hace es vibrar y vibrar más, ¿no? A mí también me pasa algo parecido. Quizás, bueno, vas a pensar que... que suene infantil o... o ignorante, pero... yo pensé que las mujeres embarazadas no... no sentían. y yo te deseo tanto, Mauricio. Y yo a ti... y lo más impresionante es que te deseo con tanto amor. No solo es algo físico, no, no, es algo que va mucho más allá de eso. Sí, yo... yo entiendo porque yo siento igual, bueno... yo no sé cómo es... el amor físico. yo lo único que sé es que... es que mi cuerpo está alborotadísimo desde que... desde que me desabotonaste la camisa y yo sentí que el corazón se me iba a salir por la boca, bueno... el mío... nada más, ¿no? el del nene y el mío. Perdóname, Mauricio, pero es que... no me siento preparada para hacer el amor contigo, me da pena. Hay tantas formas de hacer el amor, Juana. Y yo creo que nosotros hemos usado alguna de ellas. Lo que acaba de pasar hace un momento... poder besar... ese hermoso en base que es tu cuerpo, donde están guardadas las dos personas que yo más... más amo en este mundo. Mi hijo... y tú. 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 yú. yú. y tú. yú. yú. De lo infinito al final